El Wester Y ahora vamos a recordar la serie Maverick. Maverick fue una serie de televisión estadounidense del género Wester, producida por Warner Brothers, emitiendose por primera vez el 22 de septiembre de 1957 y culminando el 22 de abril de 1962. Fue creada por Roy Huggins, fueron sus directores Leslie H. Martinson, Douglas Hayes, Richard L. Barr, Arthur Lubin, Leslie Goldwyn, Irving J. Moore, John Anshisworth y Paul Landry. Siendo sus guionistas, Douglas Hayes, Howard Browne, Marion Hargrove, Cole Stratnell, Roy Huggins, Robert Vincent Rice, Don Tate, George F. Slovin, Leon Towson. La fotografía les correspondió a Harold Sting, Carl Gardner, Rafa Buncey y compusieron la música David Butolf y Paul Francis Wester. Se filmaron 124 episodios de 50 minutos, en algunos de los cuales solo uno de los Maverick hacía su apavisión y en otros participaban en conjunto. La serie giraba en torno a una familia de taúres y eran tres hermanos, Brett Barr y Brent Maverick, interpretados por James Garner, Jack Kelly y Robert Colbert, respectivamente. Junto a ellos aparecía esporádicamente un primo británico, Duke, interpretado por Roger Moore. Brent Maverick solo se incluyó en el último año de la serie como un intento de reemplazar a Brett, puesto que Garrier abandonó la producción tras un conflicto con la Warner Brothers. Las acciones transcurren en el viejo oeste de los Estados Unidos, donde los Maverick se ganan la vida como taúres en juegos de póker y donde se ven involucrados en múltiples y variadas situaciones. Una característica de la serie era que en cada capítulo alguno de los hermanos hacía referencia a su padre, que apareció en un solo capítulo, siendo interpretado por el propio James Garner. Como mi viejo papi habría dicho, era una frase cuando siempre le evocaban. La característica de la serie de ligera comedia y en 1958 recibió tres nominaciones a los premios Enmy, incluyendo el de Mejor Serie de Western, y en 1959 obtuvo seis nominaciones, siendo una de ellas para James Garner por Mejor Actor en el rol dramático. La música fue compuesta por Mal Butol y Francis Webber. Y esto fue el Wester americano televisivo, recordando hoy esta asomada serie que fue llevada al cine en los años 90, Maverick. La música fue compuesta por Mal Butol y Francis Webber.